El tema que hoy muy cariñosamente les quiero compartir es todo el tema de la reconstrucción biomimética con ese enfoque ultraconservador. El doctor Daniel muy bien ya hizo la presentación, me ha dedicado gran parte de mi vida académica y profesional precisamente a eso, a compartir conocimiento. Me emociona mucho todo el tema de la rehabilitación aditiva. Va a sonar un poco gracioso, pero soy de esas rehabilitadoras que casi no talla para corona. Esta es mi alma mater, les estaba hablando, que llevo allí desde los 17 años, tal vez desde que empecé a hacer mi pregrado y posteriormente pues el postgrado y me quedé de docente desde que terminé mi postgrado y pues no me he ido de ellas, casi mi segundo hogar. He tenido la oportunidad de apoyar en varias universidades como es el Colegio Odontológico Colombiano, hoy en día conocido como UNICOC, donde desde hace 8, vamos para 9 años, hemos creado un programa muy interesante en todo el tema de la estética dental, tema que actualmente dicto en cátedra en el postgrado de estética de la Universidad del Bosque, con grupos maravillosos. Entonces, eso ha llevado a que desde el ámbito académico haya creado un centro de entrenamiento para hacer educación personalizada, parte de las personas que nos han acompañado. Así que divido mi tiempo, número uno, en ser mamá de un maravilloso hijo de 8 años que me tiene muy enamorada y pues mi parte clínica, esta es la clínica en la que estoy todos los días de mi vida. Ya tiene una historia de 18 años y me dedico a hacer odontología mínimamente invasiva y desde hace un año estrenamos el nuevo centro de entrenamiento ampliándonos para poder recibirlos a todos ustedes en Latinoamérica. Siempre teniendo la gran bendición de contar con muchos profesionales, especialmente mexicanos que nos han acompañado en este nuevo concepto de educación personalizada. Bueno, yo quiero arrancar esta conferencia preguntándoles a los que nos acompañan, doctor Daniel, a ver si ya les montamos la trivia para responder la pregunta. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo duran sus restauraciones directas? ¿Me avistas, doctor Daniel, para montar la trivia y que nos respondas? Ya está montada la trivia, se está viendo. Ahora los asistentes pueden votar. Les damos generalmente un poco de tiempo para que terminen de votar. Es rápido, menos de un año, de 3 a 5 o más de 10 años. Yo creo que ya han votado todos. Entonces, si podemos poner los resultados, por favor. ¿Cómo fue? Siguen votando. Siguen votando. Siguen votando. Anímense a votar. ¿Para qué es esto? Para que vayamos tratando de ver en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, qué debemos corregir. Entonces, anímense todos a hacer la votación. ¿Cuántos doctores tenemos conectados? Ahorita tenemos, solamente tengo tu webinar, 75. Me faltan varias páginas a donde estamos haciendo transmisión cruzada. Y tenemos la respuesta. Ok. Perfecto. ¿Cómo nos fue? La respuesta dice, doctora, de 3 a 5 años es el 83% y más de 10 años un 17%. Ninguna persona ha seleccionado menos de un año. Ah, muy buen grupo. Bueno, el estándar de 3 a 5 años es un estándar que se ha visto en la literatura y podríamos decir que está dentro de lo que es normal. Pero, con todo el advenimiento de la ontología de menor invasión, lo que tenemos que lograr a largo plazo es que nuestras restauraciones lleguen, ojalá, a los 10 años. Me van a decir, ¿pero cómo es posible eso? Sí puede ser posible si aplicamos técnicas y protocolos de adhesión correctos, porque finalmente lo que queremos buscar es que esa unión del material restaurativo con el diente sea longeva. Y esto va a llevar a que la ontología cada vez más sea no restrictiva en el sentido de que retiramos toda la restauración, sino más bien reparativa. Cuando yo hablo del universo reparativo, que es lo que dice la literatura de la ontología mínimamente invasiva, pues estamos dándole la oportunidad a la mayor conservación dental. Y ahí quiero contarles un concepto muy interesante de la estética dental, y es que nosotros debemos enfocar todo lo que hacemos en la parte clínica y como fundamento de la ontología que hoy nos está invadiendo, que es de mínima invasión. Esta ontología mínima invasión parte incluso desde el hecho de cómo manejar las caries incipientes, cómo tratar de no sacrificar tejido. Ya hay un objetivo muy claro en la ontología mínimamente invasiva, es poder lograr llegar a viejos con dientes presentes en boca y sobre todo dientes funcionales. Y entre esa ruta de poderlos llevar a esa vida longeva, está también aprender a reparar vecinas. Por eso hoy en día podemos hablar que podemos tener restauraciones en boca mantenidas más de 10 años. Hace poco compartía en un grupo de colegas un caso muy especial que al final de la conferencia les estaré contando cómo manejamos este caso y que hoy en día orgullosamente vamos para 10 años en boca. ¿Qué está pasando en la ontología actual? Antes, este es un caso que me tocó muchísimo, yo creo que fue el caso que hizo que cambiara mi forma de hacer las cosas, de buscar nuevos caminos para hacer realmente rehabilitación oral. Este es un caso típico de resinas en anteriores, donde pues como ustedes pueden ver, fracasó múltiples fracturas, pero aquí viene algo que me ayudó a cambiar mucho la perspectiva y es que la falla no fue del material, la falla fue del diagnóstico. Quiero que se fijen cómo están desgastados estos caninos. Si ustedes observan, miren el canino 23, cómo se encuentra totalmente facetado, esa vertiente cuspide está totalmente perdida. Y eso es algo que me ha llevado también a cuestionarme frente a estos famosos diseños de sonrisa que tanto se ven en redes sociales. ¿Cuántos pacientes, queridos doctores, realmente necesitan un diseño de sonrisa? Cuántos realmente planificamos, hicimos un encerado diagnóstico, cuántos analizamos cosas tan obvias y que nos están agobiando tanto como es, por ejemplo, la apnea de sueño, el desgaste dental erosivo, el bruxismo. Entonces, pues primero tenemos que determinar todas estas etiologías para poder determinar si un diente merece ser desgastado o no. Si ustedes se fijan, en su momento, estoy hablando desde hace 14 años, cuando estaba haciendo mi residencia en rehabilitación oral, la indicación del docente fue que, pues ya los dientes, había tenido un fracaso en técnica directa, entonces que la indicación era irnos a hacer una técnica indirecta. Y miren el tejido tan valioso que gastamos hecho. Cuando me pasó esto y me tocó tallar estos dientes, dije, esto no puede ser rehabilitación. ¿Cómo me llamo yo rehabilitadora si estoy, entre comillas, mutilando estos dientes? Entonces, pues gracias a esos avances significativos que estamos teniendo hoy en día en la autología adhesiva, hoy podemos reevaluar. ¿Vale la pena sacrificar ese esmalte presente en boca? ¿Vale la pena hacer este tipo de preparaciones convencionales que hemos venido haciendo? Pienso que la respuesta es no. Y gracias a todo ese aporte que han hecho grandes académicos, docentes como el doctor Veneciani de Italia, el doctor Federico Ferraris, la doctora Francesca Bailati, y autores tan fabulosos que nos han aportado a la literatura, pues obviamente forma de cuestionarnos cómo hacer las cosas. Hoy en día, gracias a estos nuevos principios de preparación dental, podemos hablar de las anatopred. Personalmente las llamo así. ¿Por qué? Porque son preparaciones no basadas en la restauración que va a recibir el diente. Son preparaciones basadas en el daño anatómico que tiene el diente. Y recordemos que muchas veces nosotros llegamos tarde al diagnóstico. Quiero crear conciencia en todos nosotros en que hoy en día se habla mucho de la caries dental, de que es la única etiología de pérdida de tejido duro, la que nos ha agobiado por muchos años. Pero se nos viene, sobre todo a Latinoamérica, un gran, digamos, un gran reto restaurativo, que es tratar el desgaste dental severo. Y entender que ese desgaste dental severo tiene dos principales etiologías, como es la erosión dental, que es por un componente químico, y puede estar acompañado de una parafunción como es el bruxismo. Pero no todo, doctores, es culpa del bruxismo. Y eso es algo que nos compete en la estética dental, claro que nos compete, porque los pacientes normalmente consultan, es cuando ya se sienten sus dientes pequeños, que ya no los tienen igual de largos que antes, que los han desgastado. Entonces viene este reto importante, que es la imitación de la naturalidad. Y allí es donde debemos empezar a crear una conciencia, de darle un poquito, un stop a esos diseños de sonrisa extra blancos, extra postizos, con ese blanco sanitario que no es para nada natural. Por eso es que me gusta mucho retomar autores como el doctor Pascal Manier, donde pues no hace un poco, hace ya bastante tiempo, en uno de sus artículos definió realmente el término biomimético, y dice que en el campo de la autoridad restauradora, es el estudio de la estructura, función y biología del órgano dental, y que estos parámetros deben ser modelos para que las casas comerciales, como pulser, generen materiales que logren duplicar, mimetizar los dientes naturales. Entonces, mis queridos doctores, me plaza decir que el problema no son los materiales, el problema somos nosotros, como lo estamos aplicando. Estas casas comerciales, pues, se han basado muchísimo en estudios como los que vemos en pantalla, en las interrelaciones histoanatómicas. Estudiar las opacidades, los módulos elásticos. Yo sé que cuando vemos seminarios sobre lanzamientos de algún producto, pues, nos cuentan cuánto es su módulo elástico, su resistencia a la fractura, su dureza. Y hoy puedo lanzarme a decir que estamos ya llegando a un nivel muy bueno de materiales, donde incluso tenemos ya una biomimética estandarizada incluso en opacidades, incluso en un módulo elástico, que puede llegar a comportarse muy similar a la estructura dental. Estas revisiones no solamente se hacen en el sector posterior, sino en el sector anterior. ¿Por qué? Porque muchos de los materiales que manejamos son universales y deben tener la capacidad de ser utilizados tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Algo muy importante es empezar a generar la conciencia de la distribución real, de cómo se distribuye la dentina versus el esmalte. ¿Por qué? Porque eso es biomimética. Aprender a reconstruir cómo va a ser porciones del núcleo interno de dentina. Si ustedes lo observan acá, voy a colocar el cursor si me sirve. Ahí se ve el cursor, Daniel. Sí, doctora, se ve el cursor. Ay, en el mío no lo veo. Yo quiero que se fijen. Aquí voy a activar la flecha. ¿La flechita se ve? Sí. Perfecto. Yo quisiera que... Perfecto. Entonces, yo quiero que primero miren esta disposición de la dentina. La dentina, si le dividimos por tercios, es mucho más espesa en tercios cervicales, se va adelgazando en tercio medio y en tercio incisal o oclusal, llega a medir hasta 0.2 milímetros. En los dientes anteriores, ese adelgazamiento en incisal sería lo que conformarían los famosos mamelones, que es uno de los pasos importantes en el momento de estratificar naturalmente. Pero si miramos el esmalte, el esmalte a nivel cervical empieza a adelgazarse y empieza a engrosarse donde se necesita mayor dureza y resistencia, ¿cierto? Que son las caras oclusales y el tercio incisal. Es por esta razón que nosotros la propiedad de la translucidez la tenemos netamente del tercio medio al tercio incisal. Y así lo podemos evidenciar en los dientes naturales. Fíjense acá, ¿sí? Cómo se logra traducir este componente que hemos hablado en la distribución de dentina versus el esmalte. Esto es biomimética. Esto es lo que nosotros debemos enfocarnos a reproducir. Acá en Colombia les quiero contar que ya empezó a copiarse mucho. No sé si ustedes han escuchado a un doctor en Arabia Saudita que se llama el doctor Duval. Daniel, ¿lo has escuchado? ¿Lo has visto en redes? Al doctor Duval no. Al doctor Duval no. No. Excelente, excelente porque él está, por lo menos en pandemia, que todos estuvimos súper, digamos, interesados en todos estos webinars. Él mostraba que incluso hay una tendencia de cambiar esos diseños de sonrisa postizos por diseños de sonrisa natural. Y esto está sucediendo acá en Colombia. La última vez que fue a México, que fui el año pasado, muy pocos grupos en ciertas ciudades me dijeron que empezó a suceder también en México. Ojalá, ojalá lo lográramos. Y es que, pues, la gente está tomando conciencia de que estos diseños de sonrisa extra blancos, pues, en realidad no son tan agradables, no son tan estéticos, no son tan reales. De hecho, son conscientes de que son postizos. Entonces, todo este tema de las ratificaciones está tomando fuerza y, por lo menos aquí, gran parte de los youtubers que son famosos, de estos doctores que son de muchos seguidores en Instagram, pues, digamos que ya están copiando este concepto de la naturalidad. Y dentro de esta parte de naturalidad, hay otro concepto que es muy interesante. Y es la parte de la textura, ¿sí? ¿Por qué? Y lo vamos a entender cuando empecemos a estudiar los fenómenos ópticos. Dos conceptos que siempre nombro y que me gusta estar repitiendo son los conceptos de la estética subjetiva. Doctores, no se nos puede olvidar que el que hace estética debe tener desarrollado esta parte sensorial de poder entender las necesidades de su paciente. No se les olvide estas dos propiedades, que de hecho están reportadas en todos los libros de estética como factores subjetivos de la estética como tal, que es la sensación y la percepción. La sensación es con todo lo que llega a nuestro paciente. Doctor, yo siento los dientes pequeños, yo siento mis dientes amarillos, todo lo que ven en las redes sociales. Y la percepción es lo que nosotros percibimos, pero basándonos en nuestros conocimientos. Y ese es el acompañamiento que debemos lograr en todos nuestros casos de estética. No se nos puede olvidar que esa sonrisa hace parte de un rostro, de un concepto, de algo macro. Por eso el análisis dentro facial no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque si nosotros alteramos algunas de estas proporciones, especialmente la proporción dorada, que es un concepto que no es solamente de la parte dental, es un concepto que compete a todo el cuerpo humano, incluso a toda la naturaleza. No hay una hoja en un árbol que no tenga proporción dorada. Y nuestros ojos y nuestro cerebro está acostumbrado a ver todo en esa proporción. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando se ven unos diseños de sonrisa muy grandes, como que el paciente sonríe y se siente un choque cuando lo miramos, como que hay algo que no es armonioso. Eso es porque de pronto hemos alterado esta proporción dorada. Así que a los que les inquieta saber qué es la proporción dorada, es muy fácil. Googleenla y ahora les dejo mis datos y podemos poner un reto, una tarea, doctor Daniel. De pronto alguien se puede ganar un premio, para que vean la interacción de este tema. Algo importante en este análisis estético es la proporción. Doctores, esto no puede ser algo al azar. El alargar un diente no es al gusto nuestro. Hay un instrumento que yo personalmente les recomiendo. Se llama la sonda de Chu, que es el que están viendo en sus pantallas. Y es un instrumento desarrollado por el doctor Stephen Chu, brasilero, de origen hospital, que es muy conocido en Latinoamérica porque nos ha aportado muchos conceptos de estética importante. Y esta es una sonda que yo personalmente manejo mi consulta para saber si la proporción dental está alterada. Y este es muy fácil de utilizar. Tiene un vástago que se ubica en el borde inferior del diente y tiene unas líneas tanto horizontales como verticales. La regla debería ser que si el diente en ancho está en la línea interna roja, el alto debería estar en la línea interna roja. Y esto compete, pues, a todo el tema que se ha analizado durante todo el tiempo de esa proporción del 80%, más o menos, que es que si en promedio tenemos una medida de 8 milímetros, el alto debería ser de 10 milímetros. Esto obviamente no se cumple con exactitud, pero ese es el rango de variabilidad que podemos tener que se puede incumplir en nuestros dientes anteriores. Y esto no solamente sirve para la estética blanca, también podemos analizar si el problema estético de nuestro paciente influye en la parte rosada. Si hay que hacer un análisis de proporción. Aquí está, entonces, y el artículo referenciado, donde por primera vez es una herramienta que es bastante interesante y nos puede ayudar muchísimo a diagnosticar si hay alguna pérdida de información anatómica. Muy importante, doctores, el tema de la fotografía y el registro fotográfico. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros desde la parte estética y cuando hablamos con el paciente, hacemos un análisis dinámico, ¿verdad? Desde que el paciente llega, nosotros empezamos a sonreír con él, lo hacemos sonreír, lo hacemos hablar, vamos mirando cuál es el problema que él siente tener en su boca, porque, pues, sus propias acciones así lo pueden demostrar. Y vamos haciendo de pronto un análisis de la sonrisa, vamos analizando las proporciones y todo esto que nos compete desde el aspecto facial. Pero en este registro fotográfico hay un flujo que nos invadió definitivamente en la ontología, y es el flujo digital. Y gracias a estos protocolos fotográficos podemos decir que todo esto que se empezó a dar desde el flujo digital, pues, nos ha ayudado a entender que es muy importante, doctores, antes de tocar un diente, pues, a ver cómo lo vamos a dejar. Y con esto, pues, tenemos ayudas. Por ejemplo, hay unos software, este es el que yo personalmente utilizo hace unos años, el CarSmile, que, pues, nosotros podemos medir todas estas proporciones y analizar el paciente. Vuelvo y les digo, no podemos tallar un diente sin saber cómo lo vamos a dejar. Y esta parte nos ha dejado el flujo digital. Esto se puede emplear perfectamente el flujo analógico que por años hemos utilizado. Aquí tenemos al amigo que casi, no a muchos les gusta. Yo lo empecé a amar hace unos años, les confieso, porque como muy guana guana y arranqué mi práctica clínica haciendo una curva de aprendizaje, donde, pues, al comienzo decía, ay, no, qué articulador. Vamos a empezar a hacerlo a mano alzada. Y cuando empecé a ver los problemas y empecé a tener los inconvenientes que tuve, entendí que definitivamente el hacer esto lo que hace es ahorrarme tiempo y dinero. La planificación hace parte importante de cualquier tratamiento. Y se van a dar cuenta que en esta técnica que les quiero presentar hoy, la planificación lo es todo. Entonces, pues, hay que desempolvar nuestro amigo el articulador, hacer encerado diagnóstico con muy buenos registros y, pues, tengo la fortuna personalmente de trabajar con un técnico excelente. Hace unos encerados y una textura espectacular que ha hecho que estos encerados, pues, yo no los desaproveche solamente en la parte de diagnóstico. Y, pues, nos ha servido mucho para tener una guía para hacer la reconstrucción que después, pues, tengamos que realizar en nuestro paciente. Personalmente va a sonar un poquito gracioso, pero me he dedicado mucho y me he vuelto muy apasionada del tema de las resinas. Creo mucho en las resinas. Creo mucho en su éxito clínico. Creo mucho en su buen manejo. A mí me llama la atención que muchos clínicos dicen, no, es que las resinas se pigmentan. Doctores, no sé, no sé qué sucede, pero me han llegado casos que incluso llegan más pigmentados los dientes naturales que las mismas resinas. Yo pienso que debemos revisar nuestros protocolos y tal vez mirar si de pronto estamos fallando en algo de punido y brillo, porque una resina bien punida y ya dura por mucho tiempo. Obviamente, no podemos decir que versus una cerámica va a ser exactamente su estabilidad del color, pero son más las fallas catastróficas en cerámica. Es algo que en resinas me ha gustado mucho, que todo es absolutamente reparable. Entonces, pues, gracias a esos encerados empieza a tener también importancia todo este tema de las matrices, de las técnicas de matrices. Hoy en día manejamos, obviamente, las siliconas como VarioTime, que tiene un excelente comportamiento incluso frente a la humedad. Lo hemos comprobado con estudios que hemos hecho en la universidad. Como también MemoCIL, que tristemente no he superado el duelo de la Nelly y de la doctora Helen con el tema de MemoCIL en México, porque es un material que para mí hace parte primordial de mi consulta. Va a ser matrices transparentes, pero bueno, el doctor Daniel me cuenta que allá en México podemos conseguir otras matrices sin ningún problema. Pero este tema de las matrices sale desde esos encerados que hemos probado incluso en un mock-up, que es esa prueba que se hace en boca con Visacril, y que podemos verificar que funcionalmente, pues, funciona. Eso es lo más importante, que es lo que queremos hacer en boca nos puede funcionar y el paciente lo percibe. Un capítulo muy importante, y esto lo nombro porque así vamos a entender la evolución de estas resinas Charisma, donde, pues, el color, pues, va a ser un parámetro muy importante en la estética. Creo que todos lo sabemos. Importante entender dos, digamos, interacciones dinámicas que tienen los dientes con la luz. En primer lugar, la reflexión. Recuerden que el fenómeno de reflexión, perdón, es ese fenómeno que cuando llega el rayo de luz, la luz rebota en el cuerpo. Cuando hablamos de una reflexión especular, rebota exactamente a los 45 grados, pero cuando esta superficie tiene textura, que es lo que tienen nuestros dientes naturales, podemos hablar de reflexión difusa. Y ese juego de luces va a hacer que el color de nuestros dientes se acople o no se acople cuando los estemos restaurando. Hay otro fenómeno muy importante que es el fenómeno de la refracción, ¿sí? Y este fenómeno de la refracción básicamente quiere decir que depende de lo que esté hecho el cuerpo. No sé si todos en la primaria hicieron el experimento de un vaso con agua con un lápiz y el lápiz cambiaba un poco la dirección. Esto era por la composición del agua. Entonces, esos son esos rayos de luz que logran penetrar el cuerpo y que se devuelven en cierta respuesta de luz. Esto va a depender de cómo está organizado estructuralmente ese cuerpo. Pues, mis queridos doctores, me quiero adelantar. Con la nueva resina One, de Diamond One, hemos logrado que ese índice de refracción sea similar al diente y por eso tiene su capacidad de copia tan importante al color dental. Se acopla a cualquier color. Obviamente, debemos entender que de acuerdo a la zona tenemos diferentes respuestas de refracción. Si estamos más en cervical, como tenemos más dentina, como ya lo vimos en los estudios histoanatómicos, pues la respuesta va a ser un poco más naranjosa, más saturada. Pero, si estamos en el tercio incisal, recordemos que allí es donde el esmalte es más protagonista, que es finalmente translúcido, pues vamos a tener un comportamiento más azuloso, translúcido, o opal, amarillento, de acuerdo a la edad del paciente. En ese orden de ideas, la zona más central a tomar color, pues sería entonces el tercio medio, que es donde está equiparado la dentina y el esmalte en condiciones normales. Estos elementos que Pascal Mañez describió en esta revisión, pues vienen a ser de gran relevancia. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, hay unos valores del color, ¿sí? El divide el color en nueve elementos. Unos valores que son los objetivos, que son los principales o las tres dimensiones del color. La primera es matiz. Matiz, recuerden que es la familia del color como tal, el que rojo es rojo, el que es blanco, perdón, el que verde es verde, el que es azul es azul. En los dientes es la letra, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Para entender la propuesta de color de las resinas. La propuesta de color de Charisma es muy interesante porque es una propuesta muy europea donde se manejan opacidades básicas de la dentina, pero vamos a jugar con esos esmaltes cuerpo, que ya los vamos a ver, que pueden tener diferentes tonalidades y saturaciones. Entonces, el matiz se refiere a la letra, el que es A es A, el que es B es B y el que es C es C. Eso no se puede modificar. Lo que sí podemos modificar es la saturación, que es la segunda dimensión del color, que se conoce también como croma. Esta característica va a determinar de esa misma familia verde si está más claro o menos claro. Y es así como en un aclaramiento dental, por ejemplo, nosotros, muchos aclaramientos dicen, no, es que se mejoran 10 tonos. Si están organizados, ¿cierto? Por valor, sí se mejoran 10 tonos, pero nunca se va a cambiar de familia de color. Podemos mejorar de una 3, llegar a una 1, pero como la tabla de color está organizada por valor, eso más o menos nos va a dar un promedio de un cambio de tonalidad entre 6 a 8 tonos. Fíjense que aquí viene un concepto muy interesante que es lo que hemos hablado mucho en los últimos años, es el tema de la estratificación y es el espesor de la capa. Miren esa fresa, es el mismo material, es la misma fresa, pero con diferentes espesores de corte. El color cambia, ¿verdad? Por eso es que es importante entender los espesores de dentina y los espesores de esmalte, porque sí va a incluir en el color. Miren un ejemplo básico que acabo de hacer con círculos iguales de color rojo. Cambia la saturación y eso es algo que en el momento de estratificación cuesta mucho trabajo. Es por eso que personalmente a mis estudiantes les digo que no consigo que se haga una ferilla de resina con un FP3. Pienso que ya existen las herramientas adecuadas para empezar a medir estos espesores, porque también el doctor Daniel va a estar de acuerdo conmigo, él que habla mucho y he tenido la oportunidad de escuchar sus webinars sobre las resinas, pues también sabemos que de acuerdo a la opacidad, ya sean dentinas, esmaltes cuerpo, otras lúcidos, también varía en parte su relleno. Es por eso que es importante entender que el núcleo del diente debe estar realizado, ¿cierto? En un color de resina que tenga una opacidad para que sus propiedades mecánicas, pues así también lo sean. El croma es algo que le corresponde a la dentina, es por eso que con los años nuestros dientes se van viendo más saturados, ¿por qué? Porque durante toda la vida nosotros estamos produciendo una dentina en respuesta a algo, ¿sí? No es lo mismo la cámara pulpar de un paciente joven a la cámara pulpar de un paciente mayor de 60 años, ya tenemos mucha más dentina y esa dentina va a tener un cambio, ¿sí? Totalmente durante toda la vida de acuerdo a la respuesta y vamos a ver que hay diferentes tipos de dentina. El valor, el valor es tal vez la dimensión hoy en día más importante y que nos cuesta a veces trabajo desarrollar porque digamos que es como la cantidad de pigmento blanco que existe en un color, qué tan cerca al blanco estamos, qué tan cerca al negro. Es por eso que los grandes técnicos como Atlus Burguera, que es un técnico español que mi personal admiro mucho, ha podido manejar muy bien todo este tema de las restauraciones totalmente naturales porque él habla de la escala de grises. Los grandes técnicos pasan las fotos que nosotros les deberíamos enviar dentro de un diagnóstico para hacer un caso de carillas o restaurativo extenso, lo pasan a blanco y negro y ellos tienen una escala de grises para saber exactamente qué tan cerca al blanco, qué tan cerca al negro estamos. El esmalte, mis queridos doctores, es el responsable del valor y esto nos lleva a concluir algo muy interesante y es que en el momento de estratificar nosotros sí deberíamos colocar una capa de traslúcido al finalizar sobre todo en las zonas donde más interfiere el traslúcido como ya vimos es el tercio medio y tercio incisal. ¿Esto para qué? Para darle ese componente de vida a esa estructura de que quedó como con vitalidad. No sé si ustedes recuerdan esas coronas fijas cerámicas de hace unos años donde pues como que se veían sin vida porque eran muy opacas. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que tenemos una gama de traslúcidos y así también lo hacemos con nuestra resina y arizma. Entonces esto es muy importante para poder dar esa biomimética óptica que queremos tanto en nuestra estructura dental. Esos son los tres valores objetivos. ¿Sí? El u, el croma y el valor. Hay otros factores que son muy interesantes que son los subjetivos. Estos subjetivos ¿qué son? La translucidez. Doctor, recordemos que nuestro diente no es completamente opaco ni completamente transparente. Nosotros tenemos grados de translucidez. Si ustedes miran esos tres cuadros el opaco no deja ver la flor detrás de él y el translúcido deja ver todo como una ventana como un vidrio pero realmente nuestros dientes dejan ver parcialmente a través del esmalte sobre todo ¿cierto? Esas estructuras que podemos tener atrás como es la dentina y por eso es que tenemos estos efectos del alopal que acompaña de punto de contacto a punto de contacto en dientes naturales y esos efectos de opacidad que dan los mamelones que recuerden son esas proyecciones delgadas de la dentina que llegan al tercio incisado por eso se ha considerado que la translucidez podría decirse que es la cuarta dimensión del color cuidado con las capas una prueba muy sencilla fíjense que aquí tenemos el translúcido y fíjense que hay diferentes capas y fíjense que si cambia el color de acuerdo al espesor de la capa entonces muchas veces es más un problema de técnica que de material y eso es lo que queremos aprender a desarrollar la opalescencia la opalescencia es una propiedad que para terminar de completar la perfección de nuestros dientes también tiene el esmalte dental esto pues básicamente hace referencia a una propiedad que tiene la piedra opal que es una piedra que puede manipular esos digamos esas ondas de luz que se reciben pero en el momento en que la recibe refleja unas ondas cortas pero al mismo tiempo transmite unas ondas largas dando efectos verdos perdón rojizos si se puede decir naranjosos y también azulosos la gran ventaja mis queridos doctores es que hoy ya las casas comerciales en los translúcidos lograron desarrollar también esta propiedad y esto pues hace parte del diagnóstico que nosotros hablamos desde la fotografía dental cuando vemos esos esmaltes o esos efectos naranjosos ya sabemos que eso es una opalescencia y que deberíamos utilizar un color de translúcido que nos aporte esta propiedad la fluorescencia la fluorescencia no sé si todavía en México esté de moda este disco con la luz ultravioleta aquí pues la verdad no hace rato no lo veo pero es ese efecto del diente discotequero lo llamo yo donde pues el diente tiene la propiedad sobre todo curiosamente es una propiedad de la entina en donde recibe una frecuencia de onda de longitud de onda de luz y es capaz de devolver otra totalmente opuesta como respuesta es por eso que ante la luz ultravioleta la respuesta es un blanco muy muy reluciante bueno pues este tema de la fluorescencia está controlado completamente ya en estos materiales dentales que ya está en una generación muy buena de la estética aquí les dejo un tip de selección de color para mí es la mejor técnica de seleccionar color que es hacerlo de manera directa como ya lo dijimos ustedes si quieren escoger color dentina tienen que irse a la zona cervical si quieren escoger un traslúcido zona incisal si quieren escoger un esmalte cuerpo zona media se coloca una pequeña porción directamente en el diente ojalá antes de que no se haya desecado por un aislamiento o tenerlo mucho tiempo con la boca abierta al paciente porque eso si genera un cambio de color es lo primero que deberíamos hacer tomar color tomamos una pequeña porción sin grabar sin colocar adhesivo si no se nos pega la resina y fotocuramos fíjense la diferencia de una resina cruda a una resina fotocurada entonces esta para mí es la mejor forma de seleccionar color y dentro de esos nuevos elementos pues también algo muy importante están los elementos descriptivos estos elementos descriptivos no son otra cosa sino el tema importante que es la microtextura y la macrotextura como esa parte de la microtextura va a influir en esa respuesta del color no sé si a ustedes les ha pasado porque se escoge perfecto el tema de color se escoge perfecto el color de la dentina todo pero como que algo falla no queda bien el color pues doctores tal vez deberíamos evaluar si nos hizo falta de pronto hacer textura en nuestros dientes y esto pues sencillamente se logra con los elementos adecuados unos parámetros importantes es miren estos ángulos transicionales que pues se han desarrollado o se ha visto últimamente que deben ser desarrollados en traslúcido mírenlo acá la fotografía no lo confirma también las líneas de RITSUS muchos pacientes pueden tener líneas de RITSUS también podemos contar con estas microtexturas que en realidad en una fotografía normal no se nota esto solamente se logra ver con fotografías especiales con Twitch Flash debemos tener elementos a la mano personalmente por la parte académica hemos desarrollado un kit de espátulas para nuestros docentes uniendo varias escuelas para tener las herramientas pero se los muestro para que sepan que hay herramientas importantes a utilizar yo no negocio el uso por ejemplo del pincel a mí me gusta mucho texturizar la resina un aspecto que también puede ser importante es hacer textura de manera sustractiva y así lo han hecho muchos clínicos y docentes también absolutamente válido donde por medio de unas marcaciones con lápiz de cera podemos determinar todos estos índices de donde debe ir textura y con elementos rotativos la podemos desarrollar desde mi punto de vista esto es algo muy personal cada quien hace las cosas como mejor se le desarrollen en sus manos para mí es más fácil hacer textura de manera aditiva con pinceles con texturizadores porque la gran ventaja que tienen las resinas es que nos dejan manipular y eso es importante después pues viene el tema del brillo y del lustre que en condiciones normales pues deberían hacerse en 10.000 revoluciones por minuto es un factor que ya hemos analizado en diferentes estudios en los trabajos de grado de la universidad donde la para está en que podemos tener el mejor sistema de pulido pero si no lo estamos utilizando con la refrigeración y en las revoluciones indicadas lo que hacemos es sobrecalentar esa resina que recuerden es igual un polímero y después de sobrecalentada pues digamos que tenemos dificultades y que no vuelva a brillar se daña la resina entonces la recomendación siempre lo digo es tengan un motor eléctrico que puedan controlar estas revoluciones y en presencia de humedad hacer el pulido dependiendo también del relleno de resina ustedes tienen que tener sistemas de pulido por ejemplo con nuestras resinas importante tener óxidos de diamante porque tenemos así compuestos que son muy afines para estos óxidos de diamante y lograr el brillo quiero que miren esta fotografía esta fotografía nos envías es de un curso de el señor Milani Love que es un técnico que se dedicó a tomar fotografía clínica toma unas fotografías espectaculares con un fuego de luz y fíjense que esta fue la modelo que se contrató para ese curso la modelo tenía diseño de sonrisa y fíjense el diseño plano de sonrisa sin textura se ve completamente el cuadrado de softbox de luz entonces esto no es natural y no va a reflejar igual como si hiciéramos la textura por eso es importante aprender a entender los nueve elementos del color bueno retos interesantes que nos vemos enfrentados día a día donde comprobamos que el tema de la textura y de la copla y de la toma de color es importante típica de una resina con un sobrecontorno horizontal ya estaba causando una inflamación severa en esta zona que esto es algo muy común en los diseños de sonrisa y pues lo que hacemos es hacer un recontorneo respetando perfiles de emergencia y miren el brillo de la resina ¿verdad? fíjense que en una fotografía normal no se logra ver la textura ¿sí? no crean que se ve perfectamente pero si hacemos el ejercicio casi que todos nuestros casos tienen microtextura así que la invitación es que nos volvamos un poquito más observadores analicemos cada paciente empecemos a hacer un mapeo mental lo que llamamos una memoria fotográfica para empezar a detallar miren diferentes tipos de textura tomados de diferentes entornos estas son fotografías montadas con twin flash donde se chocan los dos haz de luz para dar este tipo de sombreado y poder ver estas texturas también dientes tomados de artículos miren las líneas de Ritsus miren esas microtexturas que obviamente doctores esto va a incluir con el color y por favor no olvidar la distribución del esmalte versus la entina mi doctor Daniel ¿cómo vamos? vamos perfecto muy bien doctor la verdad es que estoy bien entretenido escuchándola y va increíble bueno quiero empezarles a hablar de algo muy interesante como es la adicción para mí la coloco con corazón y todo ¿por qué? porque pienso que gracias a ese avance significativo que estamos teniendo hoy en día en la adicción dental es lo que nos está permitiendo tener mayor preservación del tejido dental y yo no sé ustedes pero yo pienso como si fueran mis dientes a mí yo prefiero mil veces que la restauración si es necesario repararla si es necesario que se fracture pero que mi diente pues me dure y no se desgaste entonces pues aplicando esa filosofía hemos visto que la adicción ha tenido un gran papel en todo este tema de la ontología mínimamente invasiva y así lo dice también uno de mis grandes ídolos el doctor Pascal Manier le dice que la ontología mínimamente invasiva depende básicamente de las bondades de la ontología adhesiva entonces mis doctores si nosotros queremos montarnos en este bus de la preservación dental tenemos que practicar los protocolos de adhesión antes de que se me olvide doctor Daniel nosotros acá en Colombia un grupo de docentes de la Universidad de Fabrián y Bosque nos reunimos durante pandemia hicimos un consenso de adhesión que actualmente pues ya tiene el sello aprobatorio de la Asociación Colombiana de Prostodoncia incluso hemos tenido la oportunidad de compartirlo a varios países de Latinoamérica yo y mi doctor Daniel con todo cariño si los doctores están interesados en tener este protocolo que es un protocolo con una revisión de literatura de mucho tiempo de trabajo pues hemos generado unos digamos paso a paso llamémoslo recetas de cómo adherirnos a un esmalte sano cómo adherirnos a un esmalte con florosis bueno lo pongo a la orden doctor Daniel ahora te lo comparto para que lo podamos tener también para nuestros doctores que hacen parte de la charla pues sí muchísimas gracias doctora claro que lo vamos a querer y aprovecho para decirles que si tienen algún comentario saludo o pregunta para la doctora por favor como lo dijimos en un inicio pónganlo en el área de preguntas en Gotu Webinar o en el área de comentarios en Facebook con mucho gusto le estaremos leyendo todos sus comentarios y preguntas y sí doctora por favor háganos llegar esa gran literatura gracias claro que sí bueno entonces pues fíjense lo que estamos viendo hoy en día y es que en situaciones normales a mí no me ha llegado realmente un paciente así que llegue con este tipo de desgaste les quiero confesar pero creo que los que estamos acá en sala y que somos rehabilitadores pues esto era el candidato perfecto para la tarea perfecta que era endodoncia núcleo y corona es increíble que hoy gracias a esos estudios que se hacen de opusión funcionales podemos adherirnos a estructuras como estas que están ya tan desgastadas y eso ha hecho que obviamente salgan muchas propuestas entre esos los tres pasos los cuales estuve la bendición de entenderme con la doctora Francesca Bailati antes de pandemia en su técnica de tres pasos y que la ha hecho realmente famosa en todo el ámbito de rehabilitación aditiva como también pues tenemos una gran ventaja en el desarrollo de los materiales hoy tenemos materiales incluso combinados con fibras de vidrio que bueno ahí doctor Daniel también te cuento que en la universidad estamos haciendo un estudio con Gerisma Diamond reforzada con fibra para hacer las situaciones clínicas de digamos lesiones en los dientes molares de más de 65% de daño estructural vamos a ver cómo nos va en el estudio después les contaré ya sabe que si quiere puede donarnos el estudio lo publicaremos también en nuestro newsletter perdón acá en México y con mucho gusto compartiríamos a todo el mundo lo que está usted aprendiendo allá en Colombia claro que sí esa es la idea y pues bueno también retomando técnicas que no que sean nuevas como son las endocromas sino que ya con este advenimiento de la ontología adhesiva pues viene a retomarse en técnicas como estas para que sencillamente en esa búsqueda de la preservación dental también tratemos de limitar el uso de retenedores intraradiculares que muchas veces no son necesarios me baso en todo lo que he formado miren estas revisiones tan interesantes al final de la charla les dejo mi Instagram ahora yo no soy Instagramera no vayan a esperar de mí publicaciones wow nada de esto pero me ha gustado el Instagram porque es mi Whatsapp por allí es donde puedo chattear con muchos doctores de Latinoamérica entonces se los dejo para que el que quiera al final de pronto tener acceso a esta literatura con todo el cariño se los comparto entonces pues esta ontología mínima invasión está completamente analizada y estudiada fíjense acá este código QR doctor Daniel si me lo permite debería tomarle un foto porque esto nos va a dirigir a una carpeta drive que tengo y que estoy actualizando constantemente con literatura para que puedan tener los soportes de adhesión que pues parte de esta literatura es con lo que me va a hacer para montar esta conferencia entonces tomenle fotito al código QR para que puedan luego entrar y mirar listo ya tenemos el código QR lo vamos lo vemos con con Helen y Sandy que siempre nos ayudan con la producción de cómo compartir esto pero ya tengo el código guardado bueno entonces pues doctores en este mundo de la adhesión dental tenemos muchísimas propuestas comerciales en las cuales pues digamos que han avanzado de la mano yo siempre les digo no hay un material más malo que otro hay que entender es con lo que trabajamos y ver las necesidades clínicas y creo que eso es lo que ha fortalecido mucho Pulser durante muchos años no se nos olvide que es una casa alemana sí que como todos lo alemán tiene muy bueno muy buenas bases científicas en el desarrollo de cualquiera de esos materiales en la evolución de los adhesivos dentales en el año 2020 el doctor Badmer Beck que es un autor que por muchos años nos ha aportado mucho de adhesión nos regaló esta revisión de literatura donde propone una evolución de los adhesivos dentales estudiando la adhesión dental en la línea del tiempo y miramos cómo lograron hacer este consenso lograron revisar desde acuerecentes de BonoCore año 1955 cuando se empieza a ver la importancia o la aplicación del grabado ácido para mejorar los valores adhesivos y bueno sale la primera generación de estos adhesivos que miren lo pobre de la retención pero se va a ver la intención de dos megapascales el primer adhesivo se llama Servicción pues ya reportado en muchos estudios segunda generación empieza a tener digamos que se logra ver que sí se puede hacer una retención micromecánica en la estructura dental y empiezan pues a hacer como estudios avances de monómeros como es el BIS-GMA y el EMA pero no utilizados como son actualmente y bueno aquí llegamos a un nivel de 4 a 5 megapascales a nivel del esmalte aquí importante resaltar que la dentina y el esmalte se trataban de la misma manera en estas generaciones de adhesivos ya empieza una tercera generación donde ya se toma como tal un patrón de la adición de los monómeros hidrofílicos que son componente de los primer para poder generar esa interacción con el tejido como tal para lograr aumentar esos niveles de adhesión y en esta generación ya hablamos de 10 megapascales y se empiezan a conjugar concentraciones de este monómero y funcional empezamos con cuarta generación es una generación que hasta el día de hoy sigue presente en algunas casas comerciales donde eran generaciones de tres pasos donde primero está el ácido el primer y el bondi cada uno va aplicado en tiempos diferentes y según la indicación de casa comercial estos adhesivos todavía son muy utilizados gracias a digamos su comportamiento podría decirse en su espesor de capa en lo que logra el espesor de casi 40 micrones de capa que sería la capa híbrida que pues es a lo que nos hemos enfocado en los adhesivos dentales como lograr integrarnos muy bien esa capa híbrida empezamos con la quinta generación que la quinta generación lo que busca es la simplificación de los pasos porque algo muy cierto es que la adhesión o los pasos para hacer adhesión al sustrato dental es algo que es muy sensible por eso los tiempos tienen que ser exactos va a sonar gracioso pero a mí me tocó volver a comprar reloj con secundero porque pues yo decía yo hago el protocolo perfecto entonces 20 segundos en esmalte y empezaba 1, 2, 3 y el cuarto segundo me acordaba algo que dejé de hacer entonces realmente si estamos aplicando los tiempos que son de todo el protocolo de adhesión entonces cuando empezamos a hacer los estándares pues es increíble que en un estudio por ejemplo para el posgrado para estandarizar a unos estudiantes para que hagan exactamente los tiempos como deben ser nos demoramos a veces hasta un año en estandarizarlos no es fácil doctores pero si la logramos tenemos un mundo de oportunidades de hacer odontología de mínima invasión muy muy valioso para eso que queremos lograr de la conservación dental en esta quinta generación nos acompaña el grupo 1,5 un adhesivo que todavía sigue presente en nuestra consulta y esto es algo que también quiero resaltar las nuevas generaciones doctores no salen para tumbar las anteriores salen para complementar un portafolio que podemos tener de acuerdo a la situación clínica hay que resaltar que estos de quinta generación fueron los últimos adhesivos de grado total donde pues tocaba hacer una exposición ácida argentina en el esmalte pues creo que todos lo sabemos que el esmalte se comporta muy bien frente al ácido se comporta tan bien que incluso los estudios dicen que estos adhesivos autograbadores igualmente requieren un grabado ácido en el esmalte como para mejorar la penetración de sus componentes entonces estos de quinta generación es ya primer y bonding en una sola botella sexta generación fueron los primeros autograbadores pero eran autograbadores de dos botellas donde en la primera botella se unía el monómero ácido con el primer y en la otra botella el bonding esta generación no fue mala lo que pasa es que se fue un poquito a la mano en algunas casas comerciales con el tema de la cantidad de agua y se empezó a ver fallas en la capa híbrida de hidrólisis a los dos años primero se observaban los famosos árboles de agua que era esa infiltración de agua per se que quedaba en la capa híbrida y pues obviamente esto empezaba a ser un daño estructural de separación de esta capa que es la que no nos conviene que se nos dañe nos conviene que se mantenga ahora séptima generación salen los autograbadores de una sola botella los famosos OLAWAR este fue el que se lanzó con CULSE pero según esta revisión desde el año 2010 nos acompañan los adhesivos de octava generación que es la generación actual en la que nos encontramos ¿por qué se llaman adhesivos universales? así se distingue son todos los que sean como octava generación tienen ese título universal a excepción de una casa comercial que no lo aplicó o digamos que no cumple con lo que dicen que son los octava generación estos octava generación dentro de su composición como el pluma bono universal tienen pues diferentes vehículos en este caso acetona y agua pero adicional tiene monómeros bifuncionales en este caso tenemos el monómero 10 mdp que este es un monómero lineal ¿de acuerdo? que en un extremo es un grupo fosfato y en otro extremo es un grupo metacrilato al ser bimodal tiene la capacidad de que el componente metacrilato se une al polímero a la resina a todos estos componentes resinosos pero el grupo fosfato tiene una gran afinidad por el calcio y al tener esa afinidad por el calcio podemos decir que tenemos una unión iónica muy estable a componentes tanto de esmalte como de dentina y algo que también toma relevancia es que tiene afinidad iónica con sustratos restaurativos que siempre fueron como de dificultad adhesiva creo que para nadie es un secreto que el circonio ¿cierto? por ejemplo tiene dificultad en la adhesión de tal obviamente ya esto también hay que analizarlo a profundidad con el tema de las generaciones del circonio pero pues ya tenemos la facultad de que estos adhesivos se adhieren no solamente bien a la estructura dental sino también a sustratos restaurados por eso es que han tenido tanta relevancia y en esta otra revisión todas estas revisiones de muy alta evidencia pues se muestra que evidentemente se pueden clasificar hoy en día los autoadhesivos autogravadores que puede ser de uno o dos pasos de acuerdo a la generación pero que estamos evidentemente en una octava generación que es una de una sola botella ¿se entendieron las generaciones de adhesivos? ¿cómo estamos allá? Muy bien doctora muchísimas gracias sí se entendieron perfectamente las generaciones de adhesivos bueno al menos yo sí y te quiero decir que te mandan muchos saludos Jorge Gutiérrez Aguilera y te dice gracias por compartir y también Elisa Juárez Sanguiano muy buena ponencia te felicitan doctora ay muchas gracias muchas gracias ese es el mejor pago que les guste bueno vamos a hablar entonces un poquito de adhesión a sustratos dentales yo sé que la charla es un poco larga yo te dije Daniel pero era imposible dejar de hablar de estos temas entonces algo importante que quiero decirles acá igual esto lo van a reforzar con el protocolo que al final les voy a dejar es que debemos entender que no todos los esmaltes son iguales y no todas las rutinas son iguales este sería entonces según la revisión que hemos hecho un protocolo ideal para realizar grabado en esmalte fíjense que ahí lo estoy haciendo con el adhesivo el adhesivo Blumabón Universal perfectamente lo podría hacer con el de quita generación el que tengan a la mano pero importante entender los tiempos entonces primero profilaxis con bicarbonato en la superficie para limpia aplicación del ácido este ácido tiene que tener tixotropía que cuando se aplique se quede quieto donde yo lo quiero ¿de acuerdo? para poder hacer algo muy importante que es el grado selectivo de acuerdo a la exposición de tejidos que tengamos el esmalte de 15 a 20 segundos ¿sí? lavado el doble del tiempo por chorro ¿sí? no por chorro aireado ¿sí? chorro y secado con aire aquí no hay problema en el tema del resecado no hay problema esmaltes con problemas aquí empezamos a tener variaciones el esmalte hipomineralizado es algo que se está presentando mucho en Latinoamérica hay un síndrome que se llama el inciso molar que es esa hipomineralización que se hace presente en los dientes centrales y en los primeros molares que a mí personalmente pues me preocupa mucho la gran incidencia que está empezando a tener se han investigado cantidad de etiologías en realidad no hay algo que sea realmente cierto cual sea la causa pero eso es algo que nos vamos a entender mucho en la clínica la técnica para hacer la adhesión en este tipo de esmalte es que después de la profilaxis con bicarbonato hacemos una desnaturalización ¿qué quiere decir esto? frotamos hipoclorito de sodio que utilizan los endodoncistas 5.25% frotarlo con una mota de algodón estéril por un minuto lo estamos frotando luego lavamos y secamos y hacemos protocolo de adhesión convencional con nuestro ácido ¿cierto? lavado igual y colocación del adhesivo algo muy importante que se me debe decir el adhesivo doctores se debe frotar importante frotar el adhesivo para permitir que tanto sus vehículos que es para lo que están hechos transporten los componentes pero que se evapore y segundo para lograr esa integración bioquímica que necesitamos que se tenga con la estructura dental entonces la recomendación de casa comercial es frotar por 20 segundos la literatura reporta que hasta 40 segundos sería válido luego airear muy levemente y fotocular esmalte con fluorosis el esmalte con fluorosis sabemos que fue algo que se nos fue en las manos por ejemplo acá en Colombia tuvimos una gran incidencia de fluorosis ahorita hay una generación que ya está llegando a los 30 años porque poníamos fluor en agua fluor en la sal y se nos fue la mano con la concentración de fluor curiosamente hace poco tuve la oportunidad de hacer una revisión para todo el tema del manejo de la fluorosis y pues una de las indicaciones es aplicar fluor para tratar de fortalecer porque una cosa es el fluor tópico ¿de acuerdo? pero la fluorosis se da es por aumento en la ingesta del fluor sistémico que es diferente esto de acuerdo a su severidad tenemos que hacer un tratamiento en ese esmalte florado cuando estamos hablando de fluorosis iniciales donde no hay pérdida como tal lo de desprendimiento del esmalte podemos hablar de una microabrasión recuerden que la microabrasión se hace con materiales específicos que lleven a una disolución química superficial ojalá con que tenga piedra pones y ácido esto hay los productos comerciales para realizarla luego flotar hipoclorito durante 60 segundos para retirar esas proteínas lavar ¿cierto? y hacer protocolo adhesivo normal como lo venimos haciendo en esmalte aplicación del ácido lavado doble del tiempo y por los mismos tiempos por 20 o a 30 segundos cuando ya tenemos un daño estructural más severo TF4 TF9 en fluorosis pues hablamos de que debería hacerse una macroabrasión la macroabrasión es algo que han aplicado mucho los ondopediatras porque más vale retirar ese esmalte que está poroso que dejarlo no va a servir mucho para el momento restaurativo entonces la macroabrasión se hace con un protocolo de fresado adecuado fresas de pulido fresas de grano amarillo blanco ¿cierto? y seguido a esto mismo protocolo desproteinización con hipoclorito de soya al 5.25% durante un minuto flotarlo luego el agua profundo luego la aplicación del ácido de 20 a 30 segundos y el retiro este sería entonces el protocolo para este tipo de situaciones de esmaltes con problemas el esmalte floral doctores la dentina yo creo que aquí es cuando ya empezamos a tener dificultades en la adhesión hace poco hice esta revisión de poder entender ¿cierto? ¿por qué la dentina ha ocasionado tantas dificultades en su momento de adhesión? y encontré un concepto que hoy en día les quiero compartir que se llama entender la bioingeniería de los tejidos esta bioingeniería de los tejidos quiere decir que la dentina ¿cierto? constantemente se está regenerando ¿sí? y eso es algo que la hace diferente al esmalte no por gratis ambas tienen origen envirológico diferente es importante entender que esa estructura y esa función ¿cierto? depende hoy en día número uno como objetivo de la operatoria en la preservación del tejido que no es reemplazar el tejido ¿cierto? es tratar de reparar trabajar en su regeneración y en el mejoramiento según sus técnicas clínicas es por eso que debemos entender que esta dentina es un compuesto biológico nanoestructurado ¿qué quiere decir esto? que hay unas fibras colágenas generalmente es colágeno tipo uno que están formadas de manera helicoidal aquí creo que tengo un gráfico déjenme ver ¿sí? aquí lo tengo ¿sí? aquí está miren esta esta forma helicoidal que tiene esa fibra de colágeno esa fibra de colágeno es así doctores no es gratis es porque debe tener esa resiliencia para soportar la carga adicional está hecho de un gran complejo de agua tiene tres capas de agua donde nosotros cuando hacemos un grabado desecamos la primera capa externa cuando aireamos muy fuertemente logramos desecar la segunda capa pero siempre internamente va a quedar humedad ¿sí? es por eso que estos adhesivos universales tienen dentro de su composición agua ¿por qué? porque necesitamos mantener humectado ese mallaje colágeno porque si no lo que hacemos es un efecto adverso nos colapsa esas fibras ese mallaje y no vamos a tener la capacidad de penetrar acuérdense que a diferencia del esmalte en el esmalte la adhesión es intratubular pero en dentina es inter entre túbulo y túbulo que es donde está el mayor porcentaje de este mallaje colágeno importante entender que también está compuesto de cristales de hidroxiapatita donde cuando yo tengo hidroxiapatita pues acuérdense que uno de sus componentes es calcio por ende estos adhesivos con 10 MDP funcionan a la perfección las fibras colágenas que ya se las describí y hay unas proteínas no colágenas que están siempre ahí pendientes en qué momento dependiendo la reacción que tenga o el daño perdón ese término pues vamos a obtener una respuesta es por eso que es muy posible que cuando nosotros tengamos cavidades medianas y profundas y coloquemos ácido pues la respuesta no va a ser tan buena porque estamos muy cerca al complejo pulpar es así que en la literatura se reporta que la dentina superficial es la única que debería exponerse a ácido y en un tiempo no mayor de 5 segundos pero las dentinas medianas y profundas por eso es que hemos tenido la evolución de los autograbadores porque estos tienen la capacidad de penetrar lo que necesitamos que se penetre adicional si nosotros exponemos ácido pues vamos a abrir mucho más espacio del que realmente vamos a poner infiltrar entonces van a quedar unos vacíos y una respuesta que tienen muchos de las reacciones de protección es que empiezan a serigarse las famosas enzimas conocidas como metaloproteinazas que es metaloproteinazas lo grave que hacen las metaloproteinazas voy a ver si en este gráficito acá se los puedo explicar es que hay 3 principales que empiezan a actuar cuando llega la primera empiezan a romper los extremos de esta triple hélice y al perder los extremos pues la fibra colágena pierde esa elasticidad y se daña incluso su comportamiento biomecánico por eso no es raro encontrar en la literatura que algo que podría ayudar mucho a inhibir las metaloproteinazas podría ser la clorexidina clorexidina operatoria al 2% pero lo mejor es tratar de mantener este tejido lo más intacto posible por eso la invitación hoy en día que se hacen las revisiones es que dentina mediana y profunda sí o sí utilizar adhesivos autogravagos y esto pues tiene una gran relevancia en los estudios hay revisiones sistemáticas que así lo compreban incluso desde hace más de 20 años el doctor Merlec que fue el mismo autor del artículo que habló de los adhesivos dividió el manejo de la dentina como se podría manejar con lavado y grabado y lavado ¿cierto? y con autogravadores y el doctor Lorenzo Brech que es pupilo del doctor Pashley alguien que ha estudiado mucho la adhesión en dentina pues encontró que hizo estas micro fotografías donde se encuentra claramente que nosotros en dentina profunda cuando se hace grado total penetramos demasiado no nos interesa penetrar demasiado esto es lo que nos interesaría hacer que esto es lo que harían los autogravadores número uno integrar ese barrillo dentinal desinfectado importante decirlo desinfectado pero adicional pues que no sea tan profundo sino más bien que sea una capa homogénea y estable miren lo que pasa cuando nosotros por ejemplo en condiciones ideales esta sería la dentina húmeda miren ese mayaje es al que queremos penetrar miren cuando desecamos colapsa entonces no hay donde penetrar y miren cuando la desnaturalizamos que muchas veces por ahí yo escuchaba algunos clínicos decidir que se podría desinfectar con hipoclorito de sodio miren lo que ocasiona desnutar el desnutar el desnutar hay lo que decir entonces pues lo importante es entender ese comportamiento dinámico que tiene la dentina entonces en resumen recuerden que el mejor sustrato para hacer restauración es la dentina superficial y ojalá las restauraciones las mantengamos ese nivel hoy con todo el advenimiento de los materiales bioactivos podemos incluso inducir a que se pueda mantener y estimular la formación de tejido remineralizado entonces la dentina media y la dentina profunda ojalá sobre todo la profunda nunca técnica de nadado total ¿de acuerdo? adhesivos autograbadores versus lo que teníamos antes es algo muy fácil fíjense que si tenemos adhesivos de quinta generación de grado total grado selectivo 15 segundos luego completamos la calidad para exponer 5 segundos en esmalte superficial ahora si tenemos dentina mediana y profunda entonces grado selectivo en esmalte siempre y luego lavamos y sentamos y aplicación de adhesivo universal ¿cierto? para lograr autograbado en la parte más profunda no se nos puede olvidar que las grandes ventajas que tienen estos monómeros ácidos que hacen parte de los adhesivos universales es que número uno pues tienen un pH que es un poco más suave y ayuda mucho a la toxicidad de ese adhesivo entonces es muy importante tener en cuenta que esa toxicidad va a ser menor la clorexidina doctores pues ya se ha comprobado que la clorexidina efectivamente al 2% puede ayudar muchísimo ¿cierto? para mantener un ambiente lo más desinfectado posible ¿por qué? porque las bacterias con los años también logran degradar la fibra y esto se comprobó hace mucho tiempo ¿cierto? en el envejecimiento de esas fibras de colágeno las que no las que siguen en presencia de bacteriana y estas enzimas bacterianas pues va a tener una degradación a largo plazo entonces fíjense todas esas estrategias que debemos tener para lograr que sea longeva la dentina sana para que les quede entonces sus protocolos si hacemos grado selectivo ya saben cómo se hace aplicación del ácido de 5 segundos solamente en dentina y lavado en secado suave de hecho yo tengo un truquito de cocina no sé si les pueda servir y es que parto el papel absorbente del filtro de la cafetera lo parto un cuadrito lo esterilizamos y cuando yo voy a secar esa dentina cojo con la pinza al bonero un cuadrito de estos lo coloco al fondo de la cavidad y con el papel húmedo pero que ha absorbido la humedad aireo toda la parte del esmalte y así no desepo la dentina luego coloco clorexidina al 2% por 2 minutos de 1 a 2 minutos dice la literatura y aquí viene también una gran pregunta que a veces me hacen ¿se lava o no se lava la clorexidina? pues doctores no está evidenciado que lavarla o no lavarla o sea digamos que los consensos están divididos yo personalmente la lavo y luego aplico el adhesivo en dentina muy importante el tema de frotar el adhesivo se hace muy importante ¿listo? la remodelización de dentina pues no podemos dejarla a un lado definitivamente es algo digamos que está tomando mucha relevancia para poder tratar dentinas profundas y evitar el tratamiento endodóntico que efectivamente pues nos va a causar más problemas en la parte estructural dental a largo plazo dentina esclerótica entonces esa dentina oscurita acordémonos que presenta un mayor grado de remodelización de remodelización que la dentina primaria en muchos estudios se ha reportado que este tipo de dentina hoy hay un concepto nuevo que es el grado selectivo pues debemos grabar perdón debemos arenar el concepto no es el microarena húmedo perdónenme debemos microarenar ¿cierto? ojalá es algo que se va a empezar a cada vez más ver en los protocolos pero no es un arenado con un arenado normal de laboratorio es un arenado por medio de un instrumento electrónico que regula la presión ¿cierto? la cantidad y sobre todo que es un arenado húmedo y este arenado pues debe hacerse bajo aislamiento absoluto teniendo ciertas pautas de cuidado en presión y en cantidad de arenado luego pues también se puede recomendar el tema de hacer un grabado ácido como es mineralizado esa zona puntual se puede grabar de 15 a 20 segundos luego lavar secar clorexidina siempre ojalá desinfectar cavidad y la aplicación de la estina algo que se nos ha presentado ahora último mucho es el tema de la dentina erosionada con todo esto que se está viniendo de la erosión dental que es algo que en lo personal pues me dedico muchísimo casi que gran parte de mi consulta es reconstruir estos dientes erosionados y pues bueno también se encontró una revisión sistemática y metanálisis para establecer cómo se debería tratar esta dentina erosionada y aquí vemos que evidentemente si hay que frotar también con hipoclorito de sodio 5.25% por un minuto arenarla si es posible esto mejora muchísimo las propiedades de adhesión acá en Universal Bosque hicimos un estudio donde se dio que arenándola con óxido de aluminio a dos bares de presión por dos segundos en un tamaño de 29 micras se mejoraron los valores adhesivos en dentina y bueno la aplicación de un adhesivo universal ya saben que estamos en dentina aquí si no hay negociación pienso que los adhesivos con 10MP es la mayor indicación dentina interradicular doctores tener en cuenta cómo fue ese pretratamiento de esa dentina porque pues todos remitimos andodoncia pero ustedes realmente están sincronizados como si rico esa dentina interradicular hoy en día se dice que la técnica más accesible es que la irrigación debe ser con hipoclorito de sodio activado con ultrasonido y si hay exposición a ETA si tuvieron que colocarle este quelante este quelante hace la función como de un grabado entonces debemos tratar esa dentina obviamente como si ya se hubiese grabado o arenado se podría más decirlo y la mayor indicación es utilizar hoy en día ojalá adhesivos con un componente dual Daniel le tengo una pregunta en gluma ahí si desconozco con gluma tenemos activadores para volverlo dual de casa matriz no tenemos activadores ok entonces pues bueno es algo que vamos a empezar a escuchar muy seguramente va a salir y es que se activa para que el adhesivo se vuelva dual sería lo indicado de acuerdo este ya va a tener inmediato doctores esta dentina que está recién cortada que no merece ser contaminada pues creo que desde que Pascal Mañé volvió a hablar de este término de ser ya va a tener inmediato que pues se habló desde los años 70 realmente pues es importante proteger esa dentina recién cortada y esto se hace sencillamente desinfectándola y aplicando una capa de adhesivo protegiendo y haciendo una función selladora luego se arena para cuando ya tengamos que hacer cementación para reactivar esa capa inhibida pero muy importante también proteger esa dentina esto hace parte de un protocolo que encontré muy interesante donde adicionar de colocar el adhesivo universal le hacen un refuerzo con una resina fluida para tratar de hacer algo que se está hablando que es el coating racing que es como reforzar en relleno esa capa que queda en esa dentina recién cortada y que pues ha demostrado tener una gran un gran factor protector a esa a esa parte pulpa ¿qué pasa si tenemos dientes con sustrato mixto? también se nos ha podido presentar o no entonces entender dependiendo del sustrato que tenemos herramientas importantes como es el microarenado y doctores por favor el silano el silano hace parte vital de la adhesión dental sobre todo si queremos hacer reparaciones incluso en la misma resina entonces son protocolos muy claros establecidos y que nos funcionan como un agente de unión el silano pues hace parte de un protocolo para todos los sustratos restaurativos y los materiales que pues no son dentales ¿no? en la parte dental pues podemos utilizar el adhesivo universal con 10 MDP pero si la recomendación de los estudios es que todos los materiales resinas todo sobre todo lo que tenga vidrio ¿cierto? hay que colocarle una capa de silano que sencillamente se aplica por un minuto ¿cierto? y pues el silano como todos lo sabemos es algo muy susceptible entonces si se han pasado tres minutos de su aplicación el truco está en volver a resinalizar y tener un silano fresco ¿de acuerdo? bueno doctores y ya entramos a la última parte de esta conferencia donde les hablo de mis consentidas tal vez los que me conocen saben que los casos más grandes de reconstrucción aditiva en el sector posterior mi elección siempre es Daimon es una resina que vengo manejando yo creo que fui de las primeras que las empezó a manejar acá en Colombia le contaba a Helen y a Daniel que mi caso más antiguo de Daimon tiene ya cumplí 10 años en abril próximo y la verdad me ha dejado muy sorprendida porque yo no daba personalmente un peso o un riesgo grande en el momento en que la utilicé para lo que la utilicé estas resinas tienen tres gamas de color o tres cuerpos que así funciona toda la línea de carisma donde tenemos los opacos que se distinguen porque tiene la letra O tenemos también el esmalte cromático que aporta color por eso doctores las dentinas deben ser utilizadas solamente donde hay compromiso de dentinas medianas profundas o donde queremos modificar algo de color el esmalte cromático nos va a aportar algo de color tenemos una gran gama se basa de la guía vita y podemos digamos conjugar hay un cuadro cierto Daniel el cuadro que tenemos de Diamond donde se conjuga para dar cierto tono queremos una opacidad la mezclamos con cierto color de esmalte también tenemos el esmalte acromático que es el translúcido y tenemos pues una amplia gama de color que yo sé que ustedes han visto al doctor Daniel como nos nos explica muy bien todas estas gamas de color y es importante que ustedes la conozcan para que vean las opciones de tonalidad que tenemos también importante resaltar tenemos unos colores de como de tintes que serían como la cuarta propuesta o la cuarta familia de tonalidad que son lo que de pronto podemos utilizar para hacer efectos ocre efectos blue yo no sé allá en México pero yo acá utilizo los de signo y son absolutamente compatibles porque me gusta hacer a veces algunos efectos que podrían ser necesarios como es el caso de una hipoplasia estamos de acuerdo entonces pues si analizamos esto lo han visto muchísimo en los webinars también del doctor Daniel pues las propiedades mecánicas digamos que el top en este momento es Arisma Diamond pero les contaba hace poco que me he ido enamorando mucho de la resina Topaz y ya les voy a mostrar el porqué importante entender que Diamond tiene unas propiedades mecánicas más elevadas por su cantidad de relleno cierto y miren algo muy importante también que vale la pena resaltar es el estrés de contracción todos con el sistema TCD que es algo patentado por Culser que no es otra cosa sino un manejo estructural para evitar la contracción un manejo estructural interno que se le hace a las resinas para manejar la contracción resultados estéticos la verdad me ha ido muy bien siempre a veces en los cursos me dicen que es un poco demorado sacarle el brillo de pronto si lo comparamos tal vez con otras casas comerciales podría ser pero brilla y brilla por mucho tiempo y a mí lo que me interesa es eso que el brillo sea estable un caso muy sencillo un caso de un paciente francés que venía con su diastema en los primeros años como todo europeo no le interesaba hacerse ningún diseño de sonrisa hasta que se endovió con una latinoamericana una colombiana que ya empezamos a molestar por su diastema ¿verdad? siempre encerado diagnóstico con ese encerado hacemos la matriz esta matriz debe copiar el tabique para saber la diferencia exacta hacemos un leve de corticado ¿cierto? para tener digamos un esmalte más apto a adherir hacemos grabado ¿cierto? ya con los protocolos que ustedes conocen y empezamos la estratificación ¿cierto? posterior a la aplicación del adhesivo cargando la matriz con el primer color de atrás hacia adelante acuérdense cómo es histológicamente de nuestra estructura dental llevamos la dentina hasta línea media para poder tapar ese paso de luz y que no nos quede oscuro ¿cierto? miren estas fresas yo sé que se consiguen a ver también en México son fresas para manejos de perfiles sobre todo en estas zonas que son tan susceptibles a la invasión ¿de acuerdo? a esa zona o generar sobrecontornos aquí siempre hacemos primero un diente luego hacemos otro este es un teflón este es un truquito complemente con de gas no de agua de gas que es el grueso ¿de acuerdo? para que no nos vaya a alterar esa adhesión ¿sí? este es el microcut que es para hacer separación por si hay algún tipo de unión para limpiar muy bien el interproximal importante hacer pulido y brillo interproximal con cintas de gramaje de pulido y pues el resultado fue muy favorable y este caso por lo menos ya cumple ocho años en coma y está en perfectas condiciones este fue realizado completamente con Carisma Diamond este es el control que hicimos más o menos hacia pandemia y ustedes lo pueden ver está en muy buenas condiciones miren este caso ¿sí? este es un caso de resinas entre 11 y 21 realizado ya con Topaz Topaz me ha gustado un poco en anteriores porque tiene una una manipulación más como más suave ¿sí? igual la propuesta de color es la misma ¿sí? tenemos las mismas opacidades los tiempos de grabado todo el protocolo realizado fíjense que ya los nuevos los nuevos los nuevos casos ya con aislamiento absoluto desde que ya empecé a entender la importancia y el cambio que se tiene en el momento operatorio en el manejo del campo absoluto de verdad que ya es un paso obligado en cualquier operatoria que haga estas cuñas preformadas que me ayudan a hacer esos contornos ¿cierto? empezamos a colocar el opaco que siempre llega hasta la línea media empezamos con el esmalte cromático de cervical a medio y miren ahí ya como se empiezan a ver esos contornos que llegamos de cervical a medio porque ahora empleo la técnica de colocar translúcido de medio a encisal para dar esa naturalidad estética del tercio y cizal y ahí lo pueden observar miren como se ve la translucidez en el tercio y cizal si lo logran observar ahí se ve claramente que se respetaron los mamelones se hizo la textura miren ahí ¿sí? y el brillo final excelente este es un caso que lleva en boca vamos a cumplir en pandemia cuatro años entonces lleva tres años y medio en boca y está en óptimas condiciones ¿de acuerdo? bueno y la integrante nueva de la familia no es la misma resina daimon con su mismo principio del grupo TSD que son esas lineas verdes que ustedes ven allí que minimizan obviamente la contracción y ayuda mucho a que esa contracción sea pues no un factor desagradable para la filtración marginal y eso ayuda muchísimo a la técnica operatoria directa y crea unos enlaces muchos más estables y digamos muy difíciles de romper para que tenga una estabilidad a largo plazo son los mismos tonos de la de la de la daimon en realidad la diferencia y pues bueno como buena clínica me puse a hacer la prueba y aquí ven el video fíjense que son tres colores de diente ahí lo hago en vivo para que vean que hice la prueba ¿cierto? fíjense ahí fotocuramos doctores eso hace parte de otra clase el tema de luz debemos tener una muy buena fuente de luz ahí vamos a utilizar el mismo color de resina para las tres situaciones de color y gracias a ese manejo en el índice de refracción que por eso fue que hablamos de las propiedades del color en el diente ya van a ver como después de curado tienen la facultad de optar por el color que tiene a su alrededor y luego copiar el índice de refracción viene como desde el diente más claro al más oscuro y eso que no los pulimos ni brillamos adopta el color perfectamente vale la pena resaltar que es indicado para el sector posterior ¿no? para el sector anterior como como docente de estética les digo que no se puede enunciar hay que hacer estratificación para verlo lo más natural posible ¿de acuerdo? bueno aquí parte de las propiedades de lo que usa el TCD y creo que eso lo han visto quiero mostrarles la parte de la técnica de matriz de silicona transparente que es algo que hago mucho les decía al comienzo que aprovecho estos encerados de diagnóstico y aquí quiero que vean este video completo para que observen la técnica que estamos desarrollando a partir de ese encerado y diagnóstico ya probado en boca con un mocap ¿cierto? entonces probamos estas cubetas son estandarizadas esto lo aprendí y fue una técnica corregida lo aprendí por la doctora Francesca Baiati la logramos desarrollar para precisamente no perder mucho material de esta silicona translúcida que es costosa entonces hacemos esos topes primero en Bariotime aplicamos la silicona translúcida primero en las caras funcionales que es lo que nos interesa duplicar luego cargamos la cubeta ¿verdad? casi que les estoy mostrando lo que hago en clínica todos los días de mi vida esto es parte de las técnicas que más empleo en la rehabilitación aditiva de pacientes con erosión dental sacamos la copia de ese encerado en una matriz translúcida para hacer algo que se llama la técnica de estampado y visto se me va en este momento el nombre del doctor ahí en México que hace técnica de inyección la técnica de inyección con vecina fluida la matriz debería hacerse así también para que se tenga solidez estructural es muy diferente de hacer la mano alzada luego se me cortan los topes yo le he tomado una impresión al paciente que tiene desgaste y empiezo a hacer restauraciones indirectas estampando la matriz sobre ese modelo y ahí tengo esa información del encerado sobre el modelo y acá mis restauraciones o resinas indirectas que tienen un doble curado por foto y por calor la someto a calor y luego en técnica de celebración con el elemento absoluto pues bien el tiempo que me he ahorrado cementamos estas resinas y tenemos un caso reconstruido netamente con resinas esta es la técnica que hago mírenlo acá de manera fotográfica estas son las restauraciones se pulen y brillan incluso he comprobado físicamente que la resina que se hace indirecta y que adicional de fotocurar tengo la facultad de termocurar pues brilla mucho más y se mantiene mucho más en el tiempo y pues las preparaciones y toda esta técnica me baso en todas estas revisiones de estudio de técnicas de matriz que es algo que se viene haciendo sobre todo en Italia hace mucho tiempo o sea tiene muy buen respaldo pues miren el fundamento es hacer preparaciones parciales y de manera aditiva hacer la parte de reconstrucción por esas razones que al comienzo les decía que puede sonar curioso pero soy una rehabilitadora que muy rara vez talla para coronas formas de hacer las restauraciones fíjense que así lo hacíamos antes técnicas de estampado directo también se podría hacer en un momento directo pero les soy absolutamente honesta la técnica indirecta les simplifica muchísimo tiempo y de verdad que ese tiempo sentado al paciente en el sillón genera también estrés hacerlo directo a veces no es tan fácil definitivamente como para ciertos casos puntuales entonces pues doctores este tema de la reanatomización viene a ser muy importante los invito a que veamos cómo están esas caras sucursales de nuestros pacientes no nos dedicamos a ver solamente el diseño de sonrisa o el caso para carillas miremos más atrás y hay pacientes en esta situación ¿cierto? ¿cierto? van a encontrar con qué que cuándo debemos tratar debemos tratar desde estadios iniciales cuando ya vemos de cualquier función porque mucha parte de estos desgastes pueden ser también por temas erosivos no se nos olvida hacer una anamnesis al paciente y evitar llegar a estadios tan tristes como estos que llevan a una rehabilitación mucho más costosa en sector posterior doctor tengo la amalgama hace 30 años sí sí la tiene pero en qué condiciones miren estas micro fracturas miren esta falta de anatomía que nos va a alterar la función y eso va a hacer que vayamos agrandando el problema a largo plazo ¿cuántos de nuestros pacientes hemos diagnosticado tarde? ¿a cuántos les hemos llegado tarde al diagnóstico? miren estas cúspidas invaginadas esta exposición de dentina y pues tampoco esto justifica tallar para una corona ¿estamos de acuerdo? también desgastes en caras palatinas las famosas palatas al finir realizadas con la misma técnica que ustedes acaban de ver en técnicas indirectas que luego posicionamos en boca y de acuerdo a unos pasos clínicos indicados pues podemos devolver guías anteriores y función de manera adecuada algo importante también aprender el respeto por el tejido dental aprender a tratar de lo mínimo desgastar en técnicas como estas que sobre un mock-up podemos hacer guías de preparación teniendo algo muy valioso que es la bioeconomía de tejido aquí podemos comparar unas canillas preparadas a mano alzada con unas preparaciones guiadas fíjense en el beneficio de tejido que hemos tenido llegamos a esmalte y sobra decir que el esmalte es el mejor tejido adherido tan es así que miren ya vamos en guías de preparaciones capta ¿sí? esto es lo que se está tratando la tercera generación para tratar de que todas las restauraciones lleguen a esmalte dental y poder tener una mayor longevidad las restauraciones entonces si ya con todo esto visto volvemos a hacer la pregunta de cuánto tiempo duran sus restauraciones sé que la próxima vez que nos veamos el tiempo va a llegar mucho más mucho más que 5 años mis queridos doctores no se les olvide les dejo este mensaje lo más importante es el respeto por el tejido dental no mutilemos más dientes es posible reconstruir ¿de acuerdo? grandes doctores que aquí es donde donde soy un poco creída y se los muestra el doctor Pascal Manier el doctor Marco Venetian y la doctora Francesca Bailiati me falta el doctor Federico Ferraris que personalmente no lo he conocido sé que va a venir a Colombia entonces prontamente también montaré mi foto con él y bueno grandes maestros que me han aportado mucho muchas gracias mi querido país México que llevo en mi corazón mi doctor Daniel bueno este es mi Instagram para que los que quieran escribirme esta es la forma como yo chateo entonces bueno los espero con todo el corazón y el abrazo mi doctor Daniel hola gracias gracias doctora muchísimas gracias hay muchísimos comentarios muchísimas preguntas entonces no creo que nos dé tiempo de todas las que nos han llegado porque la verdad que han sido muchísimas y bueno vamos por partes primero Ricardo Carrillo te da muchas gracias brillante exposición y nos pregunta la fuerza adhesiva de los adhesivos a base de MDP es igual en dentina y en esmalte pues imagínense que en los últimos estudios se ha demostrado que en dentina ya se están nivelando los valores se están nivelando los valores del esmalte pero difiere mucho en ese pretratamiento que se le haga a la dentina pero siempre los de la dentina han estado un poquito más abajo que en esmalte un poquito cierto cierto el doctor gracias doctora Héctor Manuel Morales Canseco ¿cómo pasa el teflón cuando los contactos interproximales están muy cerrados y cómo retira el teflón cuando se polimeriza el excedente de resina? perfecto entonces siempre el truco está en que antes de pasar el teflón cojan una seda dental con cera y encerca esa superficie y así el teflón les puede deslizar más fácilmente incluso para hacer aislamiento absoluto lo podrían hacer así ok Héctor Manuel Morales Héctor Manuel Morelos Canseco excelente plática el adhesivo de quinta generación lo considera mejor que los adhesivos de últimas generaciones y nos saluda desde Villahermoaza Tabasco México bueno vuelvo y les digo yo no creo en que uno sea mejor y peor que el otro son diferentes situaciones el de quinta generación por ejemplo tiene un muy buen comportamiento en esmal tenta ¿sí? no es que sea mejor ni peor la verdad no me gusta utilizar esos términos ok de acuerdo a la situación clínica que ustedes presenten perfecto fíjese doctora que esto nunca me lo habían preguntado y ¿debes esperar un tiempo de reposo entre la colocación del adhesivo y la resina? la verdad mi doctor Daniel somos dos no me lo había preguntado pero tiempo de reposo ¿a qué se referirá? ¿como que debemos esperar una estabilización después del potocurado? yo creo ¿podría ser? podría ser no pienso que no hay un tiempo de reposo después del potocurado allá queda esa capa inhibida con esos brazos estiraditos para recibir los enlaces de la resina si estás de acuerdo conmigo totalmente de acuerdo ahora yo diría al revés si tienes si no estás haciendo aislamiento absoluto lo más pronto posible porque si no tienes aislamiento absoluto el bau de la respiración va a modificar esa capa inhibida entonces no al contrario lo más rápido posible ¿no? sí estoy de acuerdo no de hecho créanme que ya hoy en día el tema del aislamiento no tiene negociación es mucho mejor trabajar con aislamiento nada más cuando ustedes analicen el retiro una amalgama la cantidad de material que el paciente debe comerse es terrible tenemos varios también saludos y muchas gracias y muy buena tarde Guadalupe Lisset Vargas Quierea Ortega Quierea Ortega muchísimas gracias Consuelo Morales muchísimas gracias yo tengo una pregunta doctora ¿ha visto los estudios de Sabatini colaboradores para el tema del control de las metaloproteinazas con el gluma de Sensitizer? sí sí incluso los pusimos en la revisión muy buenos o sea al gluma le va muy bien en la inhibición de las metaloproteinazas también importantísimo y gracias por nombrarlo Daniel porque imagínate siendo los los de la casa que producen el gluma ¿cómo no nombrarlo? en ese paso tan importante la inhibición de las metaloproteinazas perfecto y otra pregunta claro que con estas resumo muchas ¿a qué se debe tener dolor y sensibilidad en una resina que no está colocada en una cavidad profunda? yo pienso que es la contracción muchas veces es la calidad de la luz por eso nos ha pasado mucho acá en el centro de entrenamiento que las personas dicen utilizamos la mejor resina utilizamos y que lámpara utiliza y resulta que la lámpara pueda que no sea tan buena entonces también tenemos que ver ese factor de conversión polimérica que le estamos logrando hacer a nuestras resinas y pues obviamente la técnica multicapa yo creo así sea en las bulk pero creo mucho en que hay que hacer técnica multicapa doctores por ese factor de conversión que tenemos y adicionar el factor cavitario porque en el sector posterior tenemos factores cavitarios de 5 entonces entonces tenemos muchas muchas paredes a las cuales nos vamos a adherir también tenemos que mirar esos factores y parten muchas cosas ustedes miran la técnica operatoria en el sector posterior va desde el momento en que ustedes están preparando qué tipo de pieza de mano cómo la irrigación la fresa con la que están cortando entonces es muy sensible saber esa parte posoperatoria a razón de qué se está presentando totalmente de acuerdo doctora yo también me gustaría enfocar mucho que no solo es la lámpara sino también la posición de la lámpara ya que tenemos la ley cuadrática inversa que no sé que entre más separado la lámpara esté menos cantidad de energía damos entonces puedes tener la mejor lámpara y no la pones correctamente no la aplicas correctamente entonces también puedes tener ahí factores importantes para la sensibilidad así es este otro más no sé si tengamos tiempo denme ahí por favor yo creo que con mucho gusto me sigo pero hay mucho 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 Ricardo Carrilla estimada doctora estoy muy interesado en los protocolos a utilizar en los casos distintos de adhesión claro yo se los comparto o los que quieran escríbanme en el instagram que ahí me queda muy fácil que lo he compartido varias veces y se los comparto con mucho cariño e incluso nosotros acá en el posgrado los estudiantes lo imprimen lo empastan y son guías unas fichas que les queda como a no sé si ya lo conozcan memo fichas como para tener a la mano los protocolos en cada paso porque no es tan sencillo claro es excelente ahora doctora creo que aquí nos falta algo veo mucha gente interesada y creo que la gente me va a agradecer quieren que venga la doctora Ulloa México si quieres que venga la doctora Ulloa México haznoslo saber y veremos la forma de que ella venga a dar un curso por favor si sigues conectado en facebook si nos interesa un curso con la doctora Ulloa si estás todavía en go to webinar también nos interesa un curso con la doctora Ulloa para que hagamos todas las gestiones correspondientes creo que es una excelente oportunidad que tenemos aquí que pueda venir con nosotros a México yo creo que con eso se acaban todos los comentarios que tengo doctora me gustaría empezar a despedir esto recuerda que si estás en facebook todavía nos puedes hacer comentarios y preguntas en el área de comentarios si estás en facebook en el área de preguntas si estás en go to webinar los que se conectaron en go to webinar el día de mañana les llegará un certificado de asistencia al evento tienes dos segundos todavía si estás en facebook para conectarte suscríbete en el área de Culsar MX para recibir todas las noticias que tiene Culsar como es el INEUS para contactarnos puedes hacer en los chats y básicamente sería todo doctora no sé qué hacer hablar con alguna frase y nos vamos despidiendo no pues yo feliz no es sino que me digan y con todo el amor del mundo estaré allá feliz yo amo cada vez que voy a México y bueno espero verlos pronto muchas gracias doctor Daniel por la invitación y me saludas por favor también a Helen un abrazo para todos y feliz tarde y feliz tarde